Sí, exactamente, como todos los años. El año pasado comenzamos el 2 de mayo y este año estimamos, seguramente que sí, que el 2 de mayo vamos a comenzar. La poda la vamos a realizar más o menos a criterio de bajar los árboles que están excesivamente altos, de los que se podaron hace 3 años atrás. Y algunos árboles que están desarrollados pero que no hay peligro por su altura, eso lo vamos a dejar, no vamos a podar por podar. Así que vamos a comenzar por la calle del Valle, sobre todo los plátanos que se han ido muy arriba y corren el peligro del desgaje con los vientos y todas estas tormentas que tenemos, de público conocimiento. Y también tengo pensado, no sé si a mediados de abril, depende del personal porque ahora el personal que estaba en la poda siguió en espacios verdes cortando pastas y van a entrar en un periodo de receso de vacaciones que se lo merecen. Y bueno, pero la idea es que comenzar, por ejemplo, por la calle Subiría con dos motosierras, digamos, las largas, para levantar las plantas porque se han ido muy abajo de acuerdo al clima que nos trae. Y para dar la visión al cruce de arterias que para los vehículos es una incomodidad y corren peligro, es decir, al obstaculizar la visión sabemos que se corre ese peligro. ¿No quedaron zonas sin podar desde que se iniciaron las campañas? Sí, quedaron de la calle González hacia Zani y de Echevarría para el lado de Subiría. Por eso que... ¿Empiezan este año ahí? No, vamos a empezar en Del Valle, pero como vamos a andar más rápido porque nosotros no vamos a podar los acasio-bola, sino que los acasio-bola el que los quiere podar, que los pode, porque el acasio-bola es una planta que no desarrolla aldis y cuando se la poda, se la pele y se le corta y el acasio-bola al otro año, en primavera, se agarra la forma de su especie. Entonces va ligero ahí. Yo creo que va a mandar más rápido, por el hecho de que no se van a podar todas las plantas. Así que vamos a... ¿Y de Del Valle? O sea, ¿inician Del Valle hacia...? Hacia el lado de, vamos a suponer, de la alcina. ¿Siempre las perpendiculares a las dientes? Claro. Más sobre todo el de los plátanos. ¿Qué pasa allá, fuera de las cuatro avenidas? ¿Cuál va a ser el plan de... Y el año pasado se permitió, y este año también el intendente dijo que sí, pero que no se excedan de los 6 metros, es decir, que tienen una altura de 6 metros. O sea, se permitiría a partir del 2 siempre. Del 2. ¿Se permitiría que el frentista poda? A partir del 2 de mayo. Antes no, porque le van a cobrar multa, además no está preparado servicio como para la recolección de ramas, etcétera, etcétera. Y debe respetar la altura de 6 metros del árbol. Claro, exacto. Pero, no, no, dentro de las cuatro avenidas va a podar la municipalidad. Por eso, fuera de las cuatro avenidas, ¿qué el vecino que quiera podar puede? Puede, el vecino fuera de las cuatro avenidas sí, cualquier tipo de planta. Pero, ¿qué recomendación hay para la poda que haga el vecino? Porque si no, la van a bajar al... No, hasta 6 metros. Hasta 6 metros. Hasta 6 metros, como el año pasado. Y dentro de las cuatro avenidas, las plantas de menor tamaño, qué sé yo, los siempre verdes, todo eso, que los vecinos tienen sus podadores que le dan forma, eso también se va a permitir, igual que los acá se volan. También existe un problema con árboles sañosos, árboles que son peligrosos, más allá de la poda que se realiza. ¿Qué va a pasar con...? Sí, a pesar de todo, todavía quedan bastantes, y eso que el año pasado se abrió un registro, y también hago propicio para decir que este año también se abre un registro de solicitudes para todos aquellos vecinos que tengan los árboles muy altos y que están peligrosamente para la subivienda o para algún daño físico. Nosotros, por ejemplo, un día por semana vamos a ir haciendo todos esos pedidos como lo hicimos el año pasado. Lo que pasa es que hay tantos árboles que no los hemos completado, pero de a poco vamos, yo creo que este año ya se va a terminar. Ayana, con respecto a los equipos, ¿se va a instrumentar el sistema de IKEA que rápidamente se recojan las ramas? Exactamente, sí. Va la grúa, van los podadores de abajo, amontonan las ramas, se barren, y después vienen las... no sé si a continuación, eso lo manejará el director de servicio, si se levantarán a la tarde o directamente va una máquina atrás de nosotros. Perfecto, así que en concreto la poda se inicia el día 2. El día 2. Y a partir de allí, fuera de las 4 avenidas, los vecinos pueden podar respetando la altura 6 metros. Exactamente. Gracias. Gracias.